No, deberías alegrarte porque mejoré, ¿no? A ver, tarado, no te estoy cortando porque mejoraste, sino porque me mentiste. ¿Entiende eso tu cerebrito? Tampoco tienes por qué insultarlo. Vámonos, que no queremos llegar... Ay, me encanta estudiar con mi James. Aunque mejor espero a que salga para ir a estudiar juntos. No quiere encontrarme con su mamá después de lo que le dije de sus vestidos. Hola, Ale. Hola. ¿Ya saliendo a trabajar? Sí, estoy esperando mi taxi para ir al restaurante. ¿Vienes en la tarde? Sí, sí. Tenemos que estudiar porque todavía no me entra ese curso. ¿Cómo que no? ¡Si te sacaste 18! ¿Qué cosa? ¡Dile, bebito, que eres el mejor de la clase! ¿Qué estás diciendo, Conera? No soy Conera, soy lincera. No me interesa de dónde seas. ¿Eso es verdad, Jimmy? ¿Y estás bien en el curso? Sí, sí, imagínate. Ni yo me lo puedo creer. Mira, gracias a tus clases mejoré en mis estudios. Todo te lo debo a ti. Eres la mejor profesora. Ah, qué bien. No sabes cuánto me alegra. ¿Hace cuánto? Eh, reciencito nomás. Sí, ayer recién me dieron el examen. Ay, por favor, bebito, no seas modesto. Y todos estos exámenes pasados... 16... 18... 19... 20... Ay, amor, estoy tan orgullosa de ti. No soy tu amor. Así que reciencito nomás. Hace rato que estás bien en tu aburrido curso. He hecho una estúpida ayuda a no te estudiar. Se acabó ni más con tu... Ale, Ale, pero yo podría recaer. Sí, se me olvidan las cosas. Me importan un pepino tus notas. Aléjate de mi vista. No, deberías... Deberías alegrarte porque mejoré, ¿no? A ver, tarado. No te estoy cortando porque mejoraste. Si no, porque me mentiste. ¿Entiende eso tu cerebrito? Tampoco tienes por qué insultarlo. Vámonos, que no queremos llegar por de acá. Ale, Ale, te juro. No me interesa. No, Ale, eres esa amargada, 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 amargada. Ten, ten, ten cuidado. Tiene un cangrejo. No me importa, amargada, amargada. Déjame. Pongo el ojo, pongo el cangrejo. Ya, tranquila. ¿Por qué tenías que contarle todo a Alesia? Porque es la verdad. Estuve orgullosa de que seas el primero de la clase. No, eso es mentira. Lo único que quería hacer era que deje de estudiar con ella. Ya no tiene nada que enseñarte, es amargada. No, ella no es tan amargada. ¿Sí? Desde que te fuiste las cosas han cambiado entre Alesia y yo. No me digas esas cosas que me pongo celosa. Sin ningún motivo, porque tú y yo no somos nada. Chao, Kimberly. ¿Sabes qué? Si querías acercarte a mí, esta fue la peor manera. No, por favor, no me dejes. Te prometo que me voy a portar bien. No, no me interesa cómo te portes, ya. Mientras estés muy lejos de mí. ¿Por qué me dices cosas tan feas? ¿Por qué? Porque me fregaste con la única chica que me interesa. Por eso. Venga, cabevito. Yo voy a hacer que te olvides de esa flacucha. ¡Alumnos! ¿Qué clase de comportamiento seno es este? Ay, hermano, hermano, hermano. Te dije. Te dije. Te dije que esa flaca te iba a traer problemas, ¿sí o no? Mano, te juro que yo no hice nada. Es más, yo estaba choteándole a Kimberly cuando de pronto ya la tenía encima. Es como graciosos de chape también. ¿Qué habrán visto? Sí, Kimberly casi me saca las amígdalas. Y justo apareció el director Vicuña. Ya, tranquilo. Joder, por favor, ayúdame ya. No quiero que me bote en el instituto. Ya, tranquilo. Felizmente que mi vieja no se ha enterado de nada. Sí, mejor. ¡Aguas, aguas! Señor González. Usted es el apoderado del alumno. Buenas, señor director. Sí, yo soy aquí el hermano mayor de la caída de mi hermanito. Sí, sí, sí. Soy su apoderado, ¿no? Va bien para no dar mucha vuelta. ¿Hay alguna manera de solucionar esto, pero de manera rápida? Por supuesto. A ver, firme aquí, aquí, aquí y aquí donde dice apoderado. A ver, a ver, a ver, tres hojas, ¿no? Ajá. Ya, ahí está. La señora va para acá. Vicuña. Ah, Vicuña. Y usted firme acá donde dice alumno en retiro. ¿En retiro? Bueno, bueno. Acá dice que acepto todos mis actos indecentes y que no voy a poder demandar al instituto por votarme. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a ser? Usted, ¿cómo va a ser? Usted, Vicuña. Disculpe. Usted pidió una solución rápida y esta es más veloz. Ah, no, no, no. Pero, 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 por favor, señor director. Mire usted. Atención. ¿Acaso este no es el rostro del desamparo? ¿Ah? Por favor, que usted no ha sido joven. ¿No ha pasado por estas vivencias? Dígame usted. Este joven necesita nuestro apoyo. No que nos lancen a la calle. ¿En la calle qué le va a esperar? ¿Una carrera? Delincuencia le va a esperar, ¿sí o no? Y hay muchos delincuentes ya en nuestro país. ¿Ya pa' qué? Por favor, señor Guanadi. ¿Y? ¿Cúrguya? Señor Vicuña. Por favor, no lo expulsen. Lele la mano. Apoye. No voten el manito. Gracias, mano. Qué bueno que convenciste al director. Ese director tiene rabo de paja, fe. Se nota que ha sido un jollón en sus épocas. Ah, sí. O a lo mejor no le decimos nada a mi mamá, ¿no? No, no, no. Ahí no va a ser más. Déjalo ahí, déjalo ahí. Bueno, mano. Ahorita tengo clases, ya estoy tarde. Así que... Gracias. Manito, manito. Sí, estoy... No, pego acá no, pego de... La prima, no, ya ve. A ver, a ver, mira. Ya, a ver. Ese manito, eh. Por favor, espérate, perdóname, por favor. Ay, estos chicos. Pero tanta cosa por un beso, no entiendo. Ese director medio... Un fato, ¿no? Total. O sea, que les llame la atención, ¿no? Pero ya llamar a los apoderados me parece una exageración. Sí, pero... Ah, ni que estuviéramos en el colegio, pego, ¿no? Ah, en el colegio. Ay, si yo te contara lo que hacía en el colegio. Cosas peores. ¿Ah, sí? Sí, obvio. No, yo también he sido traviesona. Ah, normal. Qué bravo, pe. ¿Qué tal? Me presento. Disculpa. Javier González. Ay, mucho gusto. Dalila. Ay, ay, ay. Así que Dalila. Nos ponemos bíblicos. Así como... Como la mía de Sanzón. Igualita, igualita. Bueno, fue un gusto. Pero es que con la justa llego a mi trabajo. Y para colmo no voy a poder almorzar. Ah, no, 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 pero qué pena. No, no, no se puede trabajar con el estómago. Bueno, difícil, difícil. Pero ni modo, está muy lejos. Y para colmo no tengo cargo. Así que me toca irme. No, no, tranquila, no se diga más. Yo te jalo. Ah, así te da tiempo para que puedas comer. Es más, yo conozco acá un lugar que es recunta, recuchichichima. Pero cerquita. Ah, cerquita, cerquita. Mira, no me tientes, ¿ah? No te viento, me tientes. No me tientes. Te viento, vamos. Bueno, vamos, chico. Vamos, vamos. Mira la Dalila. Ah, la lucecita dándolo todo en el fondo del sitio. Exacto. Acaba de entrar este personaje que conjuela aparentemente. Bueno, han arrancado y del brazo están. Por lo menos del brazo. ¿Qué pasará ahí? No. 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 No.